¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Sigue sigue sigue ¡Mira cómo estaba contigo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Tres! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, Pablo! ¡Ajustradísimo! De poder a poder ¡Esa es palma! Seguimos animando a estos toreros a cuerpo limpio ¡Arriba! ¡Bien! ¿Dónde va? Vamos a ver, ahí está Que tranquilidad, eh ¡Nuestro precioso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Los medios, bien! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale! ¡Sí, vale, vale! ¡Sí!